Burro Noticias presenta Este día estas son las imágenes y la música dramática de la noticia Buenos días habitantes de Burrolandia, de los matazanos entambados y los albañiles fogados Comenzamos este espacio desinformativo con una noticia super exclusiva que nos reporta en vivo Aznita Rico Aznita, cuéntanos donde estas y que pasa Hola Jumentín, estoy en el Zócalo de Burrolandia donde han capturado al enemigo público número uno de la aldea Javier La Rata García Ramírez El criminal de pelo gris se escondía en una madriguera junto con varios de sus colaboradores Sin embargo, un impresionante operativo de los servicios de limpia provocó que la rata y sus cuates salieran corriendo del lugar De manera por demás eficiente, un grupo de naranjitas sometió escobazos a los roedores Y tres elementos de limpia se abalanzaron sobre la rata A la que finalmente atraparon y encerraron en una jaula En las madrigueras se localizaron quesos finos y un túnel que tenía como destino Vancouver, Canadá Además de fotos de las pistas que hacía con Alfredo Charango y el cacique Plutarco Yo ya me voy Jumentín, que la rata me alcanzó a morder una pata Y dicen que si no me curó la herida, me convierto en marinista Que barbaridad, corre a la veterinaria que te echen hasta ácido muriático Y de ser necesario que te corten la pata En otras noticias, hace unos días se cayó una parte del viaducto que se construyó en la entrada de Burrolandia Nadie sabe las causas del accidente hasta que se supo el nombre del albañil encargado de la obra Dinos quien es este personaje Aznaquio Rebusnón Buen día Jumentín, te cuento que en el equipo de investigaciones especiales de Burro Noticias Nos llevamos una gran sorpresa al encontrar los apellidos del encargado del viaducto Resulta que el encargado de las obras es ni más ni menos que el exgobernante de Burrolandia El cacique Plutarco Aquí no le quedó de otra que hacer la delbañil después de que se ganó el rechazo en el dinosaurio tricolor Como era de esperarse, el cacique se embolsó la mayor parte del dinero para material Y utilizó unos costales de cemento que le sobraron de la célula y el centro expositor para construir la vialidad Mientras echaba un trago de coñac, la obra comenzó a desmoronarse debido a que el mastique Combinado con placilina y chicle usado para unir las ballenas no soportó el peso Don Plutarco intentó escapar, pero quedó atrapado entre dos bloques de 10 centímetros de altura Por lo que ahora deberá rehacer el trabajo y devolver el dinero que se embolsó Por si no nos creen que Don Plutarco sea el encargado de la obra Pueden checar la licitación del viaducto Donde claramente se lee que los trabajos están a cargo de un marín chaparro Eso es todo Jumentín Y en Burro Noticias tenemos otra exclusiva Una nota que seguramente impactará a la sociedad y a los miembros del dinosaurio tricolor Burrecín 12 no vio, háblanos de esa nota Jumentín, ¿Cómo estás? Te reporto desde la casa del dinosaurio tricolor Donde de manera fortuita localizamos al hermano gemelo perdido del ex burro diputado Calzónzin Durante el registro de Chanclita Alcalá para senadora Se generó una gran polémica debido a que entre el grupo que vitoreaba a la ex chanclaldesa estaba Calzónzin Sin embargo, en realidad se trataba de su hermano gemelo Este personaje, de nombre Topilzin, dijo a Burro Noticias que Calzónzin y él fueron separados al nacer Ya que sus padres decidieron quedarse con el más guapo y a él lo crió una pareja de doctores que aplicaban Botox de manera clandestina Fue ahí donde conoció a Chanclita, quien era cliente frecuente de sus padres adoptivos Decidió unirse a su equipo de campaña a cambio de que impulsa su carrera como modelo Agregó que su sueño es reencontrarse con su hermano para montar en Broadway el espectáculo Los Hermanos Caradura Hasta aquí mi historia Jumente Para esta emisión, a la redacción de Burro Noticias nos llegó una queja del jugador ¡Haznos de la Franja! Da Marcus Grisly, quien acusó que fue víctima de extorsión por un elemento de tránsito El jugador detalló que un personaje de traje oscuro con malón en mano observaba el entrenamiento del equipo En un principio se pensó que se trataba de un fanático Pero al darse cuenta de sus rasgos orientales, temió que se tratara de un Yakuza Cuando terminó la práctica, el misterioso personaje se acercó a Da Marcus Grisly Y se presentió como Yaki Amadeo Champerrón, secretario de tránsito Para ganarse su confianza, el funcionario le pidió un autógrafo y hasta se puso a dominar el balón con él Poco después, Da Marcus Grisly se despidió de Yaki Amadeo Y en este momento el funcionario le pidió que se pusiera la de la Franja Y se mochara con un Ignacio Zaragoza para la torta de tamal El jugador no tuvo más remedio que acceder a la extorsión Debido a que Yaki Amadeo lo amenazó con darle sendas patadas voladoras Y con esa lamentable noticia, cerramos esta edición de Burro Noticias Nos vemos la próxima Burri Semana